Porque vamos a iniciar los trabajos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía. Esto es todo un acontecimiento porque vamos a resolver de esta manera el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Va a seguir funcionando el actual aeropuerto de la Ciudad de México y al mismo tiempo se va a crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional y vamos a ahorrar con esta obra un poco más de 100 mil millones de pesos de lo que nos iba a costar la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Entonces, hoy es un día muy importante.